Hola a todos, aquí el Vasco comentando y estamos aquí pues en un gameplay de un juego peculiar, un juego indie que es este, el The Binding of Isaac es así un tipo, así dibujitos, indie, un tanto extraño, mira tengo un niño que está llorando ¡Hey! ¿Por qué lloras chico? Uy, ¿qué es esto? Y van saliendo como cosas random y hechas mystery y ves, tiro bolas y tal, bueno, me he mirado la historia antes y era de que el niño que la madre lo quería matar porque era como una cristiana que le hablaba una voz, una cosa así y entonces, ¡hush, hush! ¿Habéis visto? Y entonces la historia va de que me tengo que escapar por el sótano y este bicho es algo que está en el sótano mío y yo no tengo ni puta idea de cómo tiene estas mierdas en el sótano de alguien y bueno, y de lo que se vale, bueno, ahí tengo la vida arriba y todo eso que hay llaves, corazones, bombas, que lo veis ahí a mano izquierda ¡Uf, uf! Y hay bichos así rarísimos y toda esta mierda literalmente, mucha mierda hay aquí como corazones y todo esto y solamente tengo una vida y tengo que escaparme que esto se supone que es como el sótano o sea, no soy muy bueno esquivando he echado un par de partidas nada más y... ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un peri, un peri! ¡Es un peri que está por el suelo! Una llave chica que me sirve para ver puertas, que tal mira, más corazones a ver, vamos a seguir no sé qué son estas salas pero... no sé me pinché así un poco tengo aquí otros corazones así que tampoco me preocupo mucho no, no, pues no hay más salas y es esto son salas que... eso es la tienda, la puerta que veis y esto es el post son salas... mira el... el duque de las... de las moscas son salas que... del sótano que... que... hay bichos de estos y la cuestión es que tengo que escaparme y todo eso a mí, bueno no... me gustó me lo pillé porque lo vi en un canal de YouTube y... y la verdad es que me voló, me voló y serán vídeos cortitos y si... o sea... de 15... ¡Uy! ¡Qué medio! de 15 minutos si sobrepasan... o sea... así... no más de 15 minutos como ya sabéis así que si pasan los 15 minutos pues os cortaré en varias partes en el copay pues no creo lo han ganado ahora mira, lo han puesto ahí arriba el tiempo además quedamos... 100 minutos ¡Uy! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Tienes ya! ¡Uy! 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 Después también subiré Call of Duty y tal ¡Uy! ¡¿Qué es esto?! ¡Speed up and... ¡Uy! ¿Qué es esto?! Corazones Me cago A ver Ranch Rango A ver Mira estamos en el nivel 2 A Isa quería darle un corazoncito A una Madre mía Tenía un ligue macho pero les abajaron los pantalones Que asquerosos Que asquerosos Los mataba a todos Los mataba a todos Esa puerta ahí arriba no tengo ni puta idea Ahora entramos Cojones No quiero ayudarte Esos son como pavos que les tienes que ayudar Y te dan cosas Pero pueden ser troles y todo eso Y también te pueden tocar objetos troll Ahora que me acabo de fijar Tengo como la cara manchada de blanco ¿No? ¿Qué dices tío? Estoy como muy pálido Me voy a morir tío Tengo el SIDA Tengo el SIDA Joder tengo el SIDA No No Uy ¿Qué es esto? ¿Lo cojo o no lo cojo? Venga lo cojo Para probar Expert de Revenge Harley Madre mía Ay tío Me ha salido un grano Tío Tengo acné Pero tampoco tanto Joder Tampoco tanto Parece que me han pegado un pollazo en la boca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No soy muy bueno esquivando Mira, mira, mira Salen arañitas Cada vez que me dan Cada vez que me dan Salen arañitas Vale Y a ver si cae para acá Nada, pues no está mal Que cada vez que me den salgan unas arañas No sé, me protegen así un poco Por cierto Este personaje No es el 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 principal Es el Es uno de los secundarios O sea, de los secundarios Es uno de los que consigo esa parte Que este tiene como Doble vida Y tal Y el principal tiene El principal no tiene nada La verdad Tiene lo mismo que este Pero Poco mal Vamos a volver para atrás Porque nos hemos dejado un par de cosas Con mi cara pálida Y No sé, tío No sé si tengo el sida O estoy así de pálido O si me han pegado Con el chel en la boca Blanca Esto como que no se abre Tengo mi puta idea Nada No se puede abrir No sé O sea, lo que está diciendo No sé si me han pegado O sea Si me han pegado un pollazo en la boca Y me han llenado de chel Y así por eso estoy tan blanco Y por eso tengo ese 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 Hostia Pero Me cago en Espero que no me has hecho en el vídeo Por decir Esto es uno de los boss Esto es un Esto es un boss De los facilinos Con mucha mierda La verdad En los bordes Tío Hay mierda Creo que así se llamará el episodio de hoy Con mucha mierda Con mi cara Joder De mucha mierda ¿Qué es lo que me estás contando? Necesito aumentar mi poder de destrucción Necesito otro personaje que haga más daño Me puedo mejorar el daño y tal Pero Es que no Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, cámara, mira Me ha andado muchísimo Me han andado muchísimo Medión, tres muros Un corazón 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 a ver no está mal me ha subido el daño y todo y también el esto y el rango está bien a ver con que sueña hoy o su madre le encerraba en el cajón madre que mala que asquerosa que asquerosa como la pille la madre la destrozo viva la muy puta de ella perdón por mi vocabulario pero joder más mierda tío se va a llamar así este episodio el día de la mierda cuanta más mierda mejor macho porque es para mierda tío es que no es normal la cantidad de qué es esto es una cabeza volando es una cabeza voladora creo que esto tío no a mí me he durado por una sala maldita sala trampa malditos gusanos malditos gusanos vamos a jugar nueve minutos lo pone arriba mira tengo hasta contador y todo así que no tengo que coger el tiempo como siempre qué cojones es esto es esto es esto para pero qué es esto lo que se y lo por qué vuelve a sí porque vuelve vuelven los muertos pero qué es eso porque vuelve por qué se vuelve a formar Me cago en la puta, que es eso, que es eso Que asco da, que asco da Joder, que asco da, muere ya, muere ya Por qué no, por qué no muere, por qué no muere Pero por qué no, por qué no Pero por qué no muere, por qué no muere Venga, ya, ya, déjame salir de aquí Déjame salir de aquí, joder A ver, por dónde tengo que ir ahora, por aquí Otra madre, ¿qué es esta mierda? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que me han anguleado un asco esta cosa? Que se vuelve a hacer, que se vuelve a hacer ¿Qué me estás contando? Que es un asco esta mierda Uy, bueno, se va, ya murió Uy, no sé lo que es eso, pero no quiero Uy, paso ¿Qué es esto? Somos tan tristes ¿Qué dicen tristes? Explotan Esto es muy pro, ¿no? Vamos Vamos, vamos No me la quiero jugar Vamos al de arriba No, 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 puto gusano Es que los gusanos tienen esa canción Que es como... Es como, guau, que te comorí ¿Este que no le puedo dar? ¿Qué cojones de esta mierda? Uy, 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 uy Muere, 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 muere Muere, joder, muere Muere la muy puta de ella, ¿eh? ¿Por qué se acerca? ¿Por qué se acerca? Estamos tontos ¿Qué hace este? Tío, casi con su vida Tío, casi con su vida ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? Ya está Me cago en todo Le costó abrirse De piernas ¡Uf! Me cago en todo Como sea ¿Por qué no muere? Ahí, ahí Me voy a pirar por aquí Me voy a pirar por aquí Me voy a pirarme por aquí Uf Los pinchos Vamos a bajar por abajo Porque... Uf ¿Qué es eso? No tengo ni idea En una sala dorada En las salas doradas Siempre hay cositas ricas Y la verdad es que me gustaría Algo rico ¿Qué es esto? The ground inside ¿Qué cojones? ¡Que soy gordísimo! ¿Qué me estás contando? Esto que me ha subido Creo que el daño o algo de eso No sé No sé ¡Uy! No, tío Me he matado Bueno, da igual Tengo otra vida Con este personaje Tengo eso El poder de otra vida A ver si... Pero tengo un corazón Esto es lo más complicado Es lo más jodido A ver que... Un boss facilito Venga, hombre No, tío El megafat no Este lo he probado antes Y me he matado O sea, me cago a mierdas, tío Y odio a las mierdas estas Este lo he probado Creo que sí Vale, vale No, este no lo he probado Este no lo he probado Que asco da, que asco da Se acabo de cagar, hostia El día de las mierdas Es esto Party, party mierda Party hard Que no me puedo dar Que no me puedo dar Que no me puedo dar Me voy a apartar un poco Porque Creo que me absorbe Hacia él En un momento De la partida Venga, venga Venga, venga Voy, ya Voy, ya Mierda ¿Qué vienes? ¿Qué vienes? Venga, mis corazones No, tío No puedo coger más corazones ¿Qué me estás contando? Me parece que Nuestras andaduras Por los sótanos De este chaval Van a durar poco A ver con qué he enseñado ahora No, tío Le cagaban encima Tío, le tiraban Le tiraban mierdas Desde el culo Que asco da Que asco da Bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Voy a cortar Y En el siguiente capítulo Seguimos Venga Adiós a todos Que la acabo de ver ahora Mirad el marcador Adiós